¿Estás listo? Es el problema. Más y menos que Julio César. ¿Qué es la que está pasando, Julio César? ¿Qué tal, hermano? Muchos saludos por allá. No, súper, súper, súper. ¿Cómo te encuentras, brother? ¿Cómo está todo? Todo bello, todo bello. Por aquí en Miami, quizá con un mejor clima que por allá. Definitivamente. Está cayendo una maldita tormenta de nieve. Y este viene a echarme. Julio César viene a echarme la hora. Que es Miami, que está en el sol. ¿Qué me vas a sacar en cara? Que tiene más pelo que yo. Papi, yo estoy calmo. Brother, ¿cómo está el día? ¿Cómo te estás haciendo la cuarentena? Sabemos que Miami está totalmente abierto. Sí, hermano. La verdad que, pues tomando obviamente los parámetros necesarios para uno cuidarse. Pero trabajando a full. Aquí ya pues con muchísimos colegas de la industria trabajando en cosas bonitas. Duro, duro, duro. Brother, vamos a empezar a hablar de este tema. Que tienes en promoción. Que me lleve mar. Hablamos un poquito de cómo se dio este tema. La inspiración traje el tema. Sí, la verdad que súper emocionado porque ese sea mi primer sencillo. Es una canción que escribí porque fui con una amiga a la playa. Dejé una toalla en la orilla y se la llevó al mar. Cuando volteé, ya no estaba. Entonces me puse a pensar, todo esto que se lleva al mar, ¿a dónde llega? ¿Verdad? Porque cualquier cosa que se lleva, de alguna manera la marea te termina dejando. Entonces nada, ahí empezó como una canción de nostalgia. Dije, que me lleve el mar a ver si de esa forma te vuelvo a encontrar. Y terminó, terminó conmigo mismo dándome cuenta que la canción me la estaba escribiendo a mí mismo. Porque en toda esta cuarentena lo que hice fue mucho tiempo sola, pasar todo el tiempo con mi cabeza, con mis pensamientos. Y empecé a descubrirme más y a conocer cosas de mí que no sabía antes. Entonces al final del día es una canción que yo creo que se escribe al amor propio y a esa nostalgia de quizá quién eras tú. Y por esos cambios que por X o Y en la vida te ha hecho, Tomás. ¡Ea diablo, mi gente! ¡Qué significado! Y todo empezó con una toalla. Esta toalla me imagino que era súper importante para ti, brother. De mí mismo, Camilo la autografió, Sinmandera también la autografió. Brother, ¿qué significaba esta toalla para ti? Nada, nada. La verdad le agradezco mucho la toalla porque me sirvió de inspiración. Porque nada, me quedé pensando, ¿sabes? ¿Dónde ir a parar la toalla? Porque si no termina en el fondo, termina en alguna orilla. No, definitivamente una canción súper linda. El video también, un video súper bello. Obviamente yo siendo del Caribe, esto como que me dieron ganas de comprarle un viaje. Producción, haz un favor, compremos un viaje, nos vamos para la isla. Gracias, Julio César. Hablamos un poquito sobre el concepto del video. El video, pues, principalmente queríamos mostrar una historia de amor. Que es lo primero, el primer mensaje que te da la canción. Sin embargo, quisimos luego ya, a medida que fuimos desarrollando el concepto, junto con la directora del video, Isabela Bretón, una directora increíble de República Dominicana, ella empezó a decirme, ¿qué tal si no hacemos el video que muestre que tú te encuentras contigo mismo? Entonces, da risa porque en el video yo estoy cantando y siempre hay una persona con mi misma ropa, caminando detrás mío, me pasa por al lado, yo tengo los ojos cerrados y me pasa la sombra. Y todo el tiempo está a mi alrededor y yo busco y busco y busco y nunca termino encontrándolo. Pero tú trabajaste contigo mismo. Claro, luego al final esa persona entra al mar y cuando sale del mar, ya el otro Julio lo está esperando desde la orilla. Y llega un momento donde los dos casi se van a encontrar y se van a tocar. Obviamente es una canción y un video que más está hablando sobre encontrarte tú mismo como persona, tú sabes, encuéntrate tú, antes de encontrar cualquier amor de tu vida, los millones que quieres, encuéntrate a ti, primero a ti mismo y después tú sabes, a lo mejor puedes que te consiga lo que necesitas, el resto de las cosas que quieres. ¿Le tocó el punto bien? No, sí, yo creo que esa fue la gran mediología que me dejó la canción. Yo soy un filósofo. Esto, tú sabes, yo veo las canciones. Ya, ya lo hice todo. Ajá, yo cojo la, hago el brain time entero. Yo veo los videos. Tú tienes, tú tienes, desde que yo vi el video, brother, tú tienes que tener mínimo 10.000 views más porque yo le di 10.000 analizando el puto video, honestamente, brother. Lo estuviste analizando. Háblame un poquito sobre, ¿quién es Julio César, brother? Hermano, pues nada Yo soy un cantautor Soy venezolano Tengo raíces murcianas De pequeño me he influenciado Por la música flamenca Por parte de mis abuelos Porque eso era lo que me cantaban para irme a dormir Y lo que hicieron fue que En vez de hacerme dormir Me despertaron en la chispita musical En la cabeza Y nada, hasta hoy en día Me considero un romanticón Y trato de meter ese flamenco Incluirlo así sea escondido Así sea un pop Bueno, que el pop tenga palma flamenca A nivel de producción, siempre como trato De rescatar esa raíz andaluza Anda, wow Superinteresante, brother Para que vean las diferentes raíces de Latinoamérica Como definitivamente está ayudando A tu carrera, obviamente está haciendo muchas cosas buenas Y mira la clase de temas Que definitivamente nos estás brindando Nos estás regalando el fin del día Háblanos un poquito sobre la inspiración Tras tus letras Tienes una letra súper pesada Una letra con sentimiento No solamente eso Pero una letra que tiene sentido La inspiración tras la letra ¿De dónde viene? Yo creo que Parte de lo que vienen siendo mis letras Son, cuentan historias reales Si no son mías Son historias que le han Pasado a personas que están alrededor Siempre Mucho recurrir a la poesía Cuando se trata de escribir canciones Rescatar ese lenguaje O ese castellano Quizá antiguo Esa manera cordial que teníamos nosotros De saludar Para de esa manera Pues desenterrar un poquito Lo que viene siendo el pasado Y honrarlo Pero a la vez ha sido un reto Porque con eso requiero evolucionar Y que No quedarme en el pasado Sino también Rendir al lado del pasado Pero quedándome aquí en el presente Y con sonido ya De lo que está sonando ahora ¿Me entiendes? Es un poco interesante Que tú tocaste ese tema Porque Me 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 impactó una pregunta ¿Cómo Julio César Brega Obviamente Metiéndole más a la balada A música más suave Música más Alternativa Pop ¿Cómo ¿Cómo Julio César No sé si Compite Pero Está Al nivel Del Tan famoso Género urbano Sí Yo creo que Algo Algo muy bonito Que he visto Acá en Miami Trabajando con los colegas Es que poco a poco Se está rescatando La raíz latinoamericana Gracias a Dios Tenemos exponentes Ya grandes Como Natalia Lafourcade Que viene ya Hace rato Como abriéndonos un camino A todos esos artistas Y compositores Que Que aún creemos En las buenas letras Creemos en las letras En la buena música Y Y demostrar que La música latina Que ahorita está tomando Todo el mundo Una música Que se encarga O se encaja Nada más A un solo género La música latina No es nada más El género urbano Es creo también Resaltar todos los colores Y todas las diferentes Culturas E influencias Que tenemos Mira Yo siendo Un show Usualmente Que obviamente Brevo más Con esto De género urbano Yo honestamente Soy un fan De la música Y a ver si Llega el punto Donde honestamente Yo digo Yo me tengo que desconectar Tengo que poner Un Camila Sin bandera Alejandro Sanz Como que Se necesitan Artistas como tú Que creen Esta clase de música Porque obviamente Como que no todo Es el género urbano Y Me simpatico contigo En lo que estás diciendo Ahí definitivamente 100% Y también es entender Que para tú Hay un mercado Y como artista También respetar Entre el otro Ok Y Y nada Que bonito Que existe esta variedad Ahorita Aparte que he notado Que estas nuevas generaciones He notado Que nos apoyamos Mucho Entre todos El tema De las colaboraciones Trabajar duro La verdad que estoy Súper agradecido Por el camino Que estamos tomando Nice Nice Esta pregunta Va a ser un poquito Difícil Porque yo no te voy a dar Una entrevista tan fácil Papi Así que Tú sabes Tú vas A decir cositas lindas Nada más papi Pero no La pregunta ¿Cómo Julio César Impacta A la industria musical? Hace un boom Un impacto Yo creo que Yo creo que todo nace En Yo creo que si tú crees En lo que haces Y tienes la pasión Con lo que escribes Eso se lo proyectas Al resto de las personas Yo no puedo escribir Nada en lo que yo no crea Y voy a esperar Que el resto Se lo disfrute Yo creo que es algo A mí una persona Me hizo un comentario Cuando escuchó El primer sencillo Y me dijo Yo recién acabo De terminar Con mi novia Y escuché esta canción Y siento que me sanó Y ese comentario A mí me quedó en la mente Porque yo dije La música La música también sana La música también sirve Como catarsis Como una manera De Definitivamente Soltarlo Soltarlo Yo creo que hay música Para toda clase De época En el ser humano 100% De hecho Yo termino el año Y yo hago una recapitulación Y yo tengo una canción Por época Yo escuchaba esta canción Cuando me estaba sintiendo De esta manera Después escuchaba Esta canción Me recuerda A los mejores momentos De mi vida No, súper Súper Este No solamente eso Pero No hace mucho Por acá Por la ciudad De Nueva York Te vimos En las pantallas De Times Square Háblanos un poquito Cómo Julio César Llega A las Famosas pantallas Que obviamente Cualquier Mario Enrique Está allá arriba Pero tú Háblanos un poco Sobre cómo llegaste A la pantalla Y cómo se sintió Estar En un sitio así La verdad La verdad Para mí significó mucho Que fuese Nueva York Específicamente Porque Fue precisamente En esa ciudad Donde yo decidí Tomar mi Mi camino De lleno Con la música En esa ciudad Caminando por esas ciudades Mientras yo vivía allá En el 2017 Encontré mi primera guitarra Ahí Después Adquirí mi primer ukelele Y con eso Empecé a tocar guitarra A tocar ukelele Y así escribí Mis primeras canciones Después Después me voy Yo no había regresado Sino desde el 2017 Finales del 2017 Cuando regreso Que lo veo ahora Como un ghost town Porque todo estaba solo Solitario Todo Está bien feo Sí Pero fue un momento bonito Porque fue como que Nos reencontramos Ella y yo La ciudad y yo ¿Me entiendes? Porque yo tenía Esa relación amorosa Con la ciudad Y que se volviera protagonista Chicos Tú te estás encontrando Contigo mismo Ahora te estás encontrando Con la ciudad Todo es un encuentro Todo es un encuentro Entonces nada Yo llego Y fue bonito Porque En la ciudad Que una vez me dio Esa pasión por la música Ahora llego A esa ciudad Y veo mi cara En las grandes pantallas Eso para mí No tuvo O sea Fue mágico Fue como que Definitivamente La ciudad tiene una magia Yo sé que está trillado Y que todo el mundo lo dice Pero yo lo viví a mi manera Y para mí fue increíble Nueva York Nueva York El fin del día Y está en una de esas pantallas Brode Lloraste Porque yo lloro Estaba Estaba que no me lo creía No lloraste Creo que si no Hace hecho frío Por ahí una lagrimita Al día Ok ya Casi casi lloró Pero se le frizó Adentro del ojo La lágrima Eso no pudo bajar Por el cachete Brode Eso fue lo que pasó Mira Tú tienes Una guitarra Y un kuleli Por ahí ahora mismo Aquí tengo Aquí tengo a Alba Tengo Es una Es un guitalele Un guitalele Es guitarra Pero suena como ukelele Ok Una guitarra Que suena como ukelele Brode Dame al guito ahí Dame al guito Aunque al final Pero déjame toco esto Ah mira Mira Esto es Tucker ¿Cómo se llama esa? Tucker Tiene nombre de country Tucker Ok Ok Tucker Nos fuimos Así dice Así dice El primer sencillo Canta un pedacito De lo que viene ahorita Que es un flamenco trancado Dice así Vaya que si vivimos Cantamos Y reímos No te miento Estoy cansado De no tenerte aquí a mi lado Que me lleve el mar A ver si de esa forma Yo te volveré a encontrar Diablo Que me lleve el mar Remax con Mario Enrique Mi gente No Súper duro Y ya luego Esto que se viene ahorita Es una rumba flamenca Que dice Te quiero porque Te supe cantar Palabras que no le quise cantar Te quiero porque Te supe cantar Palabras que no le quise cantar A nadie más Ay, 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 ay A nadie más Ha pasado un mes Desde que en Manhattan A tu lado caminé Maritas gratis en un bar Me emborraché Fuimos al karaoke Y mi amor pudo entender Que sea vos Seas tú Siempre serás Mi rayito De luz Oye, me diste ganas Vas a ver en hechos reales Me diste ganas de irme por una playa Ahora mismo, una cervecita, bro No, super, me fascina Me fascina esa canción de música Gracias, hermano Por poder Coger una guitarra y cantarme aquí ahora mismo No son muchas Mucha gente no hace lo que tú hiciste ahora mismo Pero muchas gracias, brother Mira Para finalizar esta entrevista Vamos a Te voy a preguntar Sobre cuatro países Y tú me vas a dar tu artista favorito Con el artista que más te identificas Tú me entiendes Y te gustaría algún día trabajar Nos fuimos, brother Y empezamos con Vamos a hacértelo fácil Vamos a empezar fácil España Y la fuente ¿Y por qué? Es un artista Es un artista independiente Que está saliendo ahorita Que tendrá dos años más que yo La verdad que La manera en que En que ese pana Ha traído La historia de su familia Y la ha vuelto canción Envidiable De la buena manera Esperando poder colaborar O sea, colaborar con él Sería un sueño 100% La república dominicana Me la pusiste difícil, brother ¿Cómo? Se puede soñar ¿Se vale soñar? ¿Se puede soñar? Mira, hermano Cinela Rojas Venezolana ganadora del Grammy Puedo colaborar con Juan Luis Guerra Paez Agüey también Ese es mi artista favorito De todo Hermano, yo crecí con él De verdad que ídolo Ídolo, ídolo 100% Definitivamente Juan Luis Guerra No te miento Honestamente Fue el primer casete Que yo puse en un radio Fue el de Juan Luis Guerra, brother Y eso para mí Icónico Toda la vida So, súper, súper, súper Puerto Rico Cani García 100% Ok Yo creo que no hay mucha explicación ahí Cani García Hasta yo mismo Honestamente Yo no canto México Esa está muy Está muy, muy, muy Muy Reñida Pero yo diría que Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade De hecho Este Yo Te cargo Yo me Una de mis primeros tatuajes Fue el nombre de su sencillo Hasta la raíz Es una canción Que la cargo Como lema de vida Y con la que llevo Mira hasta que me muera Porque ya me la tatuó Tú eres amante De la música No debo decir De la música verdad Pero de la música De las baladas Súper duro, bro Ya, no Hay que dártela Y vamos a terminar En casa para ti Venezuela La señorita Rojas Ya ahorita Trabajando con Javier Limón Salió de Berkeley College of Music De verdad Ídola de la isla de Margarita Para todo el mundo Nice ¿Qué podemos esperar Este año Acaba de empezar? Escuchamos un tema Que viene por ahí Háblanos un poquito ¿Qué más podemos esperar? Pues Esta es una rumba flamenca Mi primera rumba flamenca Jamás me imaginé Estar tocando esto Para mí Un sueño Poder Sabes Tener la posibilidad De En tiempo Donde buscan Encasillarte Como con ciertos géneros Venir yo Con esta propuesta Y a lanzar un flamenco Es arriesgado Pero estoy completamente Seguro De la decisión Y se vienen Dos colaboraciones En Puerta Un artista De Colombia Y otro artista De Ciudad de México Y más al fin del año Se viene la colaboración Con Juan Luis Guerra Amén 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 Como pa' esa Brother Le quiero dar Un par de palabritas A este corillo Que vinieron a ver Este gran artista Al fin del día Nada hermano Bueno Muchísimas gracias A ti por tenerme En el programa A todos ustedes Si quieren saber más De todo lo que viene Siendo mi historia Acompañarme De estas aventuras Me pueden buscar En Instagram Como juliocesar.musica Y en todas las plataformas Digitales Me pueden encontrar Como juliocesar Mi nombre es Uno solo Una sola palabra Y por ahí nos vemos Mi gente Las redes sociales De él están puestas Aquí bajo su nombre Como la pueden ver Vayan a chequearlo Definitivamente Un video súper bello Vayan a la plataforma También de YouTube A chequearles ese video Un video con Alto significado Mi gente No dejen Sus toallas Cerca del mal Porque terminan Haciendo canciones Duras Juliocesar Un placer para mí Tenerte aquí Espero verte pronto Y hacer esto Esto más formal La próxima vez que estés Por Nueva York Vamos a hablar con tu equipo Y vamos a hacer esto más formal Un tú a tú Cara a cara Al fin del día Seguro que sí hermano Feliz noche Feliz noche Feliz noche Pueñe 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 ¡Oh no!